Continuamos con María del Socorro, la escultora. Me dedico a limpiar casas, pero una de mis pasiones es la escultura y la pintura. Ya no puedo vivir. Cuando los miré de pie, sentí que estaba haciendo algo, algo bien. ¿Qué le expiro? Don Chetotó. ¡Fuera! ¡Fuera! Inmediatamente pensé en algo y hoy le traigo una sorpresa. Llegar a la semifinal para mí es todo. Si yo llegase a morir mañana, moriría feliz por haber realizado el sueño de toda mi vida. Desde Las Vegas, Nevada, María del Socorro, la escultora. Un palomito al volar que lleva su pecho herido. Ya casi para llorar me dijo muy afligido. Ya me canso de buscar un amor correspondido. Bajo la sombra de un árbol y al compás de mi guitarra, canto este guapango porque la vida se acaba y quiero morir cantando como muere la cigarra. Y quiero morir cantando como muere la cigarra. María del Socorro.